Lectura de la Biblia del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos Y dijo, de cierto digo Que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este A mí me recibe Ocasiones de caer Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno Y que se le hundiese en lo profundo del mar Hay del mundo por los tropiezos Porque es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te es entrar en la vida cojo o manco Que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida Que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego Parábola de la oveja perdida Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi padre que está en los cielos Porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas Y se descarría una de ellas ¿No deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra De cierto os digo que se regocija más por aquella Que por las noventa y nueve que no se descarriaron Así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos pequeños ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solo Si te oyere has ganado a tu hermano Mas si no te oyere Toma aún contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra Si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere a la iglesia Tenle por gentil y publicano De cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran Les será hecho por mi padre Que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados En mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó a Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? Hasta siete Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Los dos deudores Por lo cual El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó a su señor venderle Y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo Conmovido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus consiervos Que le debía Cien denarios Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso Sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo a sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron A su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo? ¿Como yo tuve Misericordia de ti? Entonces Su señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas Misericordia de ti